En el Congreso Nacional de la República y junto con los magistrados y magistradas del Tribunal de Justicia Electoral, hoy tenemos una ley procedimental que hace efectivo los derechos, las garantías, las aspiraciones de cada ciudadano en el momento de elegir a sus funcionarios públicos que los van a representar en los órganos electivos. Yo quiero destacar entonces frente a ustedes y ante la sociedad hondureña que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional tuvo el liderazgo de construir consenso. En esa ruta estamos en el Congreso Nacional de la República y asegurarle al pueblo hondureño que tenemos elecciones, que tenemos presupuesto y que la democracia va a seguir flameando en Honduras.